¡Aplausos! Mira, tomamos dos casos de radios colombianas distintas. La intrusión básicamente es muy parecida a la psicofonía, pero en el fondo es como una psicofonía accidental. ¿Qué es lo que pasa? De repente tú estás transmitiendo una radio X, un programa X, haces un llamado o alguien del público te llama y resulta que viene con sorpresa la cosa. Oye, esto es como lo que yo hago todas las mañanas, que yo saco gente al aire y no es la persona que saca al aire y sale otra persona. O puede colarse alguien o puede colarse un audio. Es más, yo te llamo a que vigilen mejor los audios de tus llamadas telefónicas. ¿Algo puede haber ahí? Podríamos, ¿sabes qué podríamos hacer, César? Por favor. Usted puede pedir autorización en la radio y hacer un programa en la noche. ¡Oh, qué buena! Y podríamos poner los audios del cementerio, ¿cómo se llama? ¿La psicofonía? No, no, no. O sea, psicofonía, ponemos todo eso, pero los audios blancos, ¿cómo se llama? Ruyo blanco. Ruyo blanco. No estaría mal, ¿eh? Estaría bueno. Oye, entonces, mira, tenemos este primer caso que vamos a mostrar. La primera intrusión, que efectivamente un chico llama a una radio donde están hablando de fenómenos paranormales y mientras él está hablando, se cuela lo que podríamos denominar como una entidad maligna. Por favor, señor director. ¿En qué momento se encuentra alguien? Feliz noche, ¿quién está ahí? César Augusto. César Augusto, bienvenido a Insomia. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Cuénteme, ¿qué le ocurrió? A ver, un día fuimos a acampar a una vereda de Altagracia. ¿Altagracia? ¿Eso es en qué departamento? En Risaralda. Ok. Estábamos en la finca La Vaga. Sí. Y entonces estábamos acampando y... Y en el transcurso de la noche, aunque no lo creyéramos, contando historias de terror y todo esto, se nos apareció algo que era, que es el pollo maligno. ¿El pollo maligno? Sí, la gente lo conoce con ese nombre. ¿Y qué es? No, es un animal, pues, que supuestamente es como la mascota del diablo. Ajá. Y, pues, el animal supuestamente predice la muerte de alguien, ¿cierto? Sí. Y, pues, lamentablemente uno de mis primos que estaba con nosotros a los tres días murió de algo inexplicable. Eh, pues... Esa es la primera. Como pueden ver, a ver, aquí hay un tema también de que todos quedan impresionados. Obviamente, la radio dio fe de que esto era real, de que no había sido quemado. Ya, ahora puede ser que era otra persona por el otro lado, estuviera haciendo un abro. Sí, sí, se comunicó nuevamente. Estaba su teléfono en el listín de los teléfonos que me habían llamado. Yo no explico, yo pensaba que seguía hablando con ustedes. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando al otro lado, hasta que en un momento de la radio me cortaron. ¡Oh! Y al revés, en la radio pensaron que el auditor había cortado. Claro, pero finalmente tuvimos un contacto posterior y se determinó que esto había sido real. Ahora, vean, fíjate, él estaba hablando de una entidad maligna que efectivamente se le había aparecido en una excursión. Parece que nuestro amigo se la había llevado para la casa. Ahora, este problema de radio tenía que ver con todo esto, como que contaban historias de terror, esto había sido ambientado en la noche. Estaban en la nochecita hablando. Como el siguiente caso que vamos a escuchar ahora. Otra instrucción. Otra instrucción. Nuevamente de una radio colombiana. Nuevamente de una radio colombiana. No, abuelita. ¡Aló! Maldita sea, no me voy a dejar escuchar. ¡Aló! Abuelita. Abuelita. ¿Se ha pedido y tú? Abuelita. ¿Cómo les pasa? Abuelita, abuelita, abuelita. Quiero mi abuelita. 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 Ay, señor. Bueno, ¿qué es lo que acabamos de escuchar? Ingresa una llamada a la radio. Aparentemente una niña, pero una niña que no tenía el más mínimo interés en hablar con el locutor. Ella empieza a tratar de hablar con su abuela, es un mensaje a su abuela desde el más allá. Este no era un llamado real de esta niña. Claro, no era un llamado real. Lo que sí fue hecho desde la casa, donde efectivamente esta señora estaba viviendo sola, posteriormente a la muerte de su nieta. ¿Me explico? Sí. Ahora bien, aquí hay dos fenómenos asociados. Es una introducción, pero además está el forward masking, que es, si tú escuchas al revés, hay un mensaje. Ahora, ¿por qué la radio lo pone al revés? Eso me llama la pensión. No, no, no. Ya el audio era bastante claro, era verturbador, era claro. Entonces, ¿por qué la radio busca ponerlo al revés? Empezaron a explorar y efectivamente se dan cuenta que hay unas partes que no se entienden muy bien. Cuando después de que la niña dice, abuelita, me morí, etcétera, hay algo ahí, puede haber algo. Lo ponen al inverso y más encima, ahí la chica ya se declara oficialmente difunta. Esto lo estamos revisando por todo lo que hemos hecho nosotros en la psicofonía de nuestro programa. La gente nos ha ido mandando su audio, si usted tiene el suyo, también hágalo a través de Arroba Melate TV, Arroba César Parra Guía. Impresionante estas instrucciones radiales. De verdad que yo nunca me he fijado en el segundo plano de los llamados. En aquellos tiempos me decían abuelita, pero en este tiempo no, César Parra. ¿De verdad usted quiere hacer dormir tranquilo a nuestra teleudiencia? Yo deseo fervientemente a todos nuestros queridos telespectadores, fieles seguidores de Inframundo en Melate, que duerman bien. Vamos a ir a unos consejos, vamos a seguir hablando con César Parra en este día viernes. Inframundo se llama la sección, pero más César Parra lo apoya Funeraria Carrasco. Ok, gracias a mi querido César Parra, pero me voy a poner de pie para el siguiente consejo. Lo siguiente que le queremos informar junto a César Parra. Funeraria Carrasco te invita a pensar en tus seres queridos. Ya sabes que puedes contar con ellos en los momentos más difíciles. Convenios con entidades públicas y también con entidades privadas. Pensionados e iglesias de todos los creos. Si su empresa no tiene convenio, solicítalo ahora al siguiente celular. 9-089-4347. 9-089-4347. Funeraria Carrasco es la funeraria de Chile. Y por supuesto que siempre acompaña a César Parra, nos acompaña los días viernes, nos acompaña en esta gran sección acá en Melate por UCB Televisión. Vamos al alto. Seguimos revisando todas las incógnitas de estas muertes que nos trae César Parra, de estos funerales, de los mitos y leyendas. Estamos disfrutando de este día viernes acá en Melate por UCB Televisión. Vamos al corte, vamos a la pausa y seguimos con más programazos por UCB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!